bienvenidos a plantas suculentas honduras te quiero verde chicas y chicos vamos a cumplir un reto un reto muy bonito se trata de seis plantas con nombres de animales aquí encontramos esta hermosa oreja de elefante esta planta es bella es muy pero muy agradecida es una planta rescatada este color verde me fascina la textura de sus hojas aquí tenemos este hermoso crotón más conocido como cola de gallo esta planta con esa variedad de colores es muy hermosa miren por esas hojas alargadas es que le llaman cola de gallo y este hermoso reto fue creado por tere planteando muchas gracias a rosilú que me invitó a este hermoso reto la podemos podar y se hace muy bonita y volver a sembrar esos esquejes porque es fácil de reproducir este es un hermoso sedum y por aquí le llamamos uñitas de gato así que si alguno de ustedes se sabe su nombre correcto por favor déjenmelo aquí porque no lo he podido encontrar este sedum es muy precioso con esas rosetas miren de color verdecito ahí se miran pero bien bonita y es muy fácil propagación fíjense esta es una hermosa plantita de jatiora jatiora salicornioides ay estos nombres estos nombres difícil de pronunciar pero fácil de reproducir de aquí le llamamos patita de rana pero también le llamamos deditos de rana esta plantita la compré deshidratada y miren chicas solo le cambié el sustrato y lo puse en semisombra y miren cómo va de preciosa todo este es que que se mira en la parte de arriba todo ese es que es nuevo miren qué bonito va ese color verde va muy pero muy hermoso así que pronto tendremos muchas plantitas más de deditos de rana esto va por muy buen camino este es un hermoso aloe juvena y aquí le llamamos dientes de tigre por esas definiciones que tiene en el borde de sus hermosas hojas y miren qué bonitos los nuevos brotes que vienen saliendo esos brotes ya traen definido lo que son sus pequeños dientes ese color verde lo hace ver muy bonito y miren esta preciosa tradescantia con esa flor color morada aquí le llamamos cucaracha este nombre es muy popular también escuchado que en muchos países también así le llaman y miren chicas y a mí me encanta ver la flor de esta planta me encanta ese color morado esta es una hermosa gasteria aquí le llamamos aleta de tiburón por esa apariencia que tiene en su hoja sus hojas son muy bonitas y son bien fuertes con ese color verde y esos puntitos la hace ver muy elegante esta es una hermosa huernia ojos de dragón y miren esta flor chiquitita chiquitita con el color rojo vino desborda mucha dulzura es preciosa me encanta es muy pero muy agradable aquí nos encontramos al calancho de tomentosa más conocido como orejitas de conejo orejitas de gato miren esas tonalidades que tiene en el borde de sus hojas es preciosa esas tonalidades que toma cuando le da el sol miren bien definida lo que es ese color café es muy bonita esta planta este calancho lo tengo en semisombra por la mañana le del sol y está bien bonito miren tiene bien definido lo que son los bordes de sus hojas con ese color café aquí tenemos estas agortias cebras miren estas agortias se me pasó del sol se me fue por alto y la dejé y miren tiene un color verde oscuro ahorita la tengo en semisombra porque quiero que recupere su color natural a mí me gusta mucho como resalta ese color blanco en esas hojas verdes este es un calancho de gastones miren qué bonito está está bebé y este el calancho de orejas de burro por su tamaño y su forma pero miren este este está bebé y se mira muy precioso miren este es un aloe brevifolia más conocido como diente de cocodrilo y miren cómo tiene bien definido lo que son esos dientes esa apariencia que tiene muy bonita lo hace verse muy elegante todo el tiempo está en semisombra porque que le pegue un poquito el sol y ya cambia de color se pone un color muy oscuro y por aquí encontramos la más famosa de todo a la orejita de mickey mouse las orejitas de ratón miren ese color está muy bonito estas orejitas están bien gorditas bien jugosas ya tengo en esta maceta que es reciclable esta la hice para navidad miren qué bonita está con ese colorcito que tiene bien definido y sus apariencias de orejitas miren está bien preciosa y de esta tengo mucha aquí tenemos a la hermosa esta pelia gigantea más conocida como estrella de mar es la planta que tiene una hermosa flor pero con un aroma que no es muy agradable pero su flor es muy hermosa aunque su aroma no es muy agradable pero vale la pena tenerla en nuestro jardín porque ella es bien bonita es bien hermosa aquí tenemos la suculenta ledevoria socialis más conocida como plantita jirafa y a ella también la tengo en semisombra la cuido mucho porque me encanta como se mira cuando uno hace arreglos ella tiene un estilo muy pero muy bonito y de estas plantitas también tengo muchas por aquí y por esta apariencia de sus hojas es que le dicen jirafa y por aquí tenemos el cactus cola de rata miren está echando muchas pero muchas colitas más voy a tener que plantarlo en una maceta colgante y miren este me lo regalaron cuando estaba chiquito chiquito y tengo otro que encontré también de estos mismos pero en otra macetita miren qué bonito está poniendo es bien hermoso está llenándose de más bebés aquí tenemos este hermoso de los permas y miren aquí lo conocemos como lengua de gato de los permas garrapata y esta planta queda muy bonita en una maceta colgante esta suculenta es muy hermosa con esas hojas de forma ovalada y con unas como mini espinas tiene unas flores amarillas son muy hermosas y se reproduce con gran facilidad porque yo tenía unos pequeños y miren como va de grande estas son las hermosas orejitas de chuev y miren esas hojitas en forma de trompetitas por eso le llaman trompita de elefante también por la forma que tienen sus hojas y miren chicas y chicos esta planta a mí me encanta lo que es su color la tonalidad que agarra cuando le da el sol gracias a rosilú amor por la naturaleza que me invitó a este hermoso reto y voy a invitar a otros amigos y compañeros más aquí el jardín el jardín de anaís a mi jardín catracho a vivir verde con ana a pequeño jardín oficial a sandy pasión y a nazareno enamorado de las plantas muchas gracias por su valioso tiempo y que sean muy felices recuerde si le ha gustado mi vídeo regalenme su buen like suscríbase y active la campanita hasta pronto gracias y